Los productores tuvieron la oportunidad de exponer sus inquietudes en estas mesas temáticas, una de ellas dedicada al crédito, seguro agropecuario, coberturas cambiarias y los incentivos asociados al crédito. Las solicitudes y peticiones que estamos solicitando, por ejemplo, créditos blando para aquellas personas que en determinado momento tenemos problemas con los bancos, con los agroinsumos, con todo que se nos facilite un recurso a largo plazo y blando para poder seguir adelante y reactivar el sector. Para los asistentes, las conclusiones de la mesa de financiamiento y cobertura se entregó resultados positivos y las inquietudes presentadas tuvieron respuestas y soluciones que se verán reflejadas en un futuro no lejano. Los incentivos que tiene el gobierno hoy están produciendo un impacto importante en productividad y en competitividad, pero se quiere que se adecúen también a las nuevas exigencias en materia ambiental y sanitaria. Es decir, que al paso que el gobierno exige obras o mejoras para algunos productores, al mismo tiempo ellos puedan tener acceso a líneas especiales de crédito que les permitan cumplir esos requisitos ambientales o esos requisitos sanitarios. Otra de las mesas fue la de asociatividad, empresarialización y mercados en las que se expusieron las condiciones de programas como alianzas productivas y oportunidades rurales y la integración de cadenas productivas. Lo importante fue ver el gran apoyo que tenemos nosotros para el desarrollo de las cadenas productivas a nivel regional y lo más importante que nuestros productores así estén asociados están buscando generar el valor agregado, están buscando cómo disminuir sus costos de producción para que sus ingresos no se vean disminuidos. Estos modelos le permiten a los productores pensar en soluciones rápidas a las problemáticas que se vienen presentando los diferentes sectores agroempresariales del departamento del Tolima. Es muy importante que nos tenga en cuenta el gobierno nacional y que esté la banca en este encuentro porque tenemos muchas necesidades ya que el gremio tuvimos una baja en el precio por ahí más o menos de dos años y ahora en el año enterante se viene una norma sanitaria del INVIMA que tenemos que mejorar los trapiches o enramadas y si no salimos del mercado. Temas como el desarrollo rural y tierras, el desarrollo tecnológico y protección sanitaria y la competitividad también fueron analizados detalladamente por los productores tolimenses y los funcionarios de las entidades que trabajan por el campo colombiano. Bien.